emergencia emergencia la alerta roja sigue vigente en el salvador hola amigos quiero informarte que así es la situación en estos momentos en el salvador calles totalmente inundadas puedes ver las imágenes en este vídeo como están inundadas las calles en el salvador la lluvia continúa cayendo en el territorio salvadoreño así amanecieron las calles y los ríos totalmente inundados hay que tener mucha precaución a la hora de salir de casa y si vives en un lugar de riesgo estar muy al pendiente porque esta tempestad sigue dios permita que esta situación mejore estaremos al pendiente informando gracias por ver el vídeo suscríbete a mi canal y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video